Los dos arreglistas mejores para mí que yo he trabajado con, que he trabajado yo. Con ellos se llaman Manuel Tejada y Juan Valdés. Dime por qué. Bueno, no sé, porque a mí siempre me gustó el sistema de Manuel, porque cuando él arrancó bregando con merengue, él vino diferente. Los mamos y todo ese sistema de cosas, ¿tú entiendes? Y los figurajes, totalmente diferentes a lo que se usaban los otros arreglistas. A mí siempre me gustó por eso. Y que por más difícil que él pusiera el arreglo, uno se interesaba en hacer los dos arreglistas porque eran tocables, ¿tú entiendes? Estaban pensados para los metálicos. Eso, lo que él ponía ahí estaba dentro de la técnica, ¿tú entiendes? Y uno resolvía por difícil que tuviera el cosa.